¿Quieres hablar? Recordando cómo fue pensando en el ayer Tengo tanto que decir, no sé dónde empezar Contigo pasaba cada minuto sin avisar Puedo recordar cada risa, cada juego, todo era irreal Oye, si tú dices que tú me amas Entonces amé como yo soy, pero te haré mi regla Si tú me aceptas, te haré todas mis défuntes Baby, tú mismo, tú mismo, nuestro amor Que lili, que lili Oye, tú lo sabes Cada día que pasé contigo, fui feliz Y viví los momentos increíbles Que de mi mente no se van No te has ido aún En mi corazón sigues siendo tú Mais désolé si je kiffe pas La faute que j'ai commise Toi aussi tu es dans le bar Ça me fait qu'il, yo solo pienso en mí Ça me fait qu'il, yo solo pienso en mí Ça me fait qu'il, yo solo pienso en mí Ça me fait qu'il, yo solo pienso en mí Amén